California, en la rumorosa, aquí he pasado muchas veces y hoy día 20, un día después del aniversario de los sismos, quiero desde aquí informar a los mexicanos que ya se reunió la cantidad que ofrecimos de 103 millones de pesos en apoyo a los damnificados, este reporte del fideicomiso es del día de hoy, 20 de septiembre, ya tenemos el dinero que se comprometió, ya de este dinero, han recibido apoyo 30 mil 413 damnificados, de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México, 30 mil 413 damnificados, han recibido cada uno de ellos 2 mil 400 pesos mensuales, en total repito 72 millones 991 mil 200 y se tienen en caja 30 millones 40 mil 744 pesos con 16 centavos, que son 203 millones en total, estos 30 millones que faltan por entregar se van a destinar a 12 mil 517 damnificados más, lo que va a sumar 42 mil 930 apoyos para igual número de damnificados, me da mucho gusto poder informarles, decirles que se cumplió, dijimos que la mitad del gasto de campaña para la presidencia de la república se iba a destinar a apoyar a los damnificados y ya cumplimos, quiero agradecer a legisladores de nuestro movimiento que apoyaron, también a dirigentes, a ciudadanos, todavía hace una semana estuvieron depositando en la cuenta del fideicomiso, diputados, senadores de la nueva legislatura, ahora ya somos mayoría en la cámara de diputados, somos mayoría en la cámara de senadores y todos cooperaron, los que están entrando cooperaron, entregaron por anticipado sus dietas, lo que tienen que pagar a Morena, lo entregaron para el fideicomiso, les agradezco mucho por su apoyo, por su confianza y una vez que se termine de entregar todo el dinero, vamos a dar a conocer la lista de los beneficiarios, yo lo lamento porque no quisiéramos que se supiera quienes recibieron el apoyo, yo soy partidario del principio o la frase bíblica de que lo que da la izquierda no debe de saberlo la derecha, pero para que haya transparencia, para que se demuestre que todos recibieron el apoyo, en otros casos dijeron que iban a apoyar a unificados y ni siquiera se sabe donde quedó el dinero, en este caso hubo completa honestidad, completa transparencia, esto como lo he venido diciendo es un granito de arena, ahora que lleguemos a la presidencia, ya desde ayer lo anunciamos, va a haber un programa para la reconstrucción nacional de apoyo a damnificados, se van a construir viviendas, se va a hacer la infraestructura que hace falta en los pueblos que fueron afectados por los sismos del año pasado, desde aquí desde la rumorosa, un saludo a todos, afectuoso fraterno.